Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su canal deportivo de Coahuila y José Barba, listos una vez, más desde las canchas del Inter para llevarles otra transmisión en vivo, desde Machala, donde se van a enfrentar Yasmany vs Jackson Godos, Yasmany está acompañado de Joey El Mellizo y de Chulla Bola, mientras que Jackson Godos está acompañado de Coco y de Gustavo. Agradeciéndole al señor Jehová Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar en este lugar, y a todos y cada uno de ustedes, por apoyarme viendo el contenido que les estamos poniendo, también gracias a mi esposita que anda conmigo en la transmisión de cada encuentro deportivo. Un gusto nuevamente estar con ustedes, esperando pues que estén disfrutando de este gran encuentro, y que sea ameno, y esperando que también compartan este en vivo que les estamos llevando. Se prepara ya, Chulla Bola por acá, lo observamos, que está en la pantalla. Listo, esperando que el árbitro dé la orden. Chulla Bola se prepara con el servicio de saque. Para David Moncada, arrancó el encuentro deportivo en Pindal, cordiales saludos. Ahora se viene para meter esa pelota, no la mete Yasmany. Ahora, cambio, el que mete la pelota es Jackson Godos. Nuestro agradecimiento a toda la linda gente que ya está comentando este en vivo que estamos haciendo aquí. Gracias, gracias a todos. Listo. Ahora, Chulla Bola. Ahora, Chulla bebe el servicio, Jarmane, que dice el árbitro, buena bola. Ahí está Camote señalando que es buena bola Cambio Cordiales saludos en Catacocha Para la gente que ya se está conectando Se viene ahora Gustavo elevando el servicio Jackson Godos para meter esa pelota Cambio Ya se prepara nuevamente Con el bate Está Coco Chuy eleve el servicio Se viene desde atrás Jackson Godos 1-0 el marcador Chuya la batida Ahora se viene Gustavo elevando el servicio No pasa la pelota Chuya con raqueta pasa Se viene Coco Ahora Defiende muy bien Fue esta bola por parte de Yasmani La batida Chuya bola Coco Eleve el servicio ahora En forma perfecta Lo hace Jackson Godos Pero el árbitro dice que está pasada Punto 2-1 el marcador Se viene Gustavo Se viene Gustavo Eleve el servicio Jackson Godos Pasa la pelota El turno otra vez para Jackson Godos Se viene Jackson Godos Otra vez Nuevamente el turno Para Jackson Godos Para Jorge Chuchuca León En Saruma A la batida Coco Da la orden el árbitro Jackson se queda Por bien el saludo A toda la linda gente del Guayas A la gente del Hoja Se viene ahora Gustavo elevando Defiende Yasmani Ya se quedó Chucha la batida 1-2 creo que el marcador Se abren las apuestas Señores Se abren las apuestas Hay más apuestas Ahí vemos la gente Cómo está apostando Siguen apostando Ahí está la gente 1-2 el marcador Ya apostaron la gente Que sigan jugando Dice el árbitro Cambio Cómo defiende Ahí Coco Se va nuevamente Para meter esa pelota No la mete Yasmani Se queda Yasmani Se va Se va Se va Para meter esa pelota Yasmani Tuya bola La batida Se va Se prepara Coco Con el bate Nuestro agradecimiento A todos los que se han conectado A este en vivo Suya bola En la recepción Yo eleve el servicio Para que Yasmani La deje Muy cortita Esa pelota Chuyabole En la pantalla En la pantalla De Cobole Ahora se viene Coco con el bate Chuyabole Leve el servicio Defiende muy bien Jackson Jackson Godos No hemos sabido De ese partido Esperando que el señor Jehová Me toca el corazón De esas personas Que están en una discoteca De la música No es del bar De acá Sino de otro bar De una discoteca Coco a la batida El árbitro para 2-2 El marcador Nos dice por acá Transmitimos desde la ciudad De Machala En las canchas El Inter Colón y Novena Norte 3-2 El marcador Buena bola Cambio Se va Yasmany Para meter Esa pelota Y lo hace En forma Perfecta Ahora Se viene Jackson Godos Para meter Esa pelota Sigue el marcador 3-2 A la gente De Sosoranga Loja Para Yorzi Ventivilla Carpio Y para Toda la linda Gente Cordiales Saludos La gente En Macará Chulla la batida Se viene Ahora Coco Para Gustavo Gustavo Para Jackson Ahora El turno Para Meter la pelota A Yasmany Celebran Ahí los muchachos Punto 4-2 El marcador Ahora Se viene Jackson Como defiende Joey Que manera De defender Ahora Mete la pelota Jackson Godos Marcador 2-4 Se prepara Ahora Para meter Esa pelota En forma Perfecta Yasmany En Barranquilla Colombia Para David Laje No queremos Música Para Alexis Merchan En Macará Cordiales Saludos En Tosoranga Celica Saraguro Faltas Loja Espíndola Olmedo Para Los Moyoqueros De Chaguar Pamba Saludos Chulla Bola La batida Coco Para La pelota Está Gustavo 6-2 El marcador Ya Informamos Sandro Esa La De una Leyenda Claro La Caleña La Caleña Nuestro Agradecimiento A toda La linda Gente Que se Conectado Este En vivo Gracias Gracias Por ser Parte De la Familia Pelota Jackson Le esperaba Gancho Chulla Bola Se prepara Con el Bate Saludos Saludos Para Michael En España Buena Bola Punto Debate De Coco Que dice La Bola 3-6 El marcador 3-6 Gracias 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 Mauricio Claro Que sí Ahí está El árbitro Quieren Un árbitro Ahí está Mauricio Mogrovejo 18 años 18 años 18 años La hormiga Ahora se prepara Para pegarle Yasmany Se viene Nuevamente Ahora Jackson La regala El turno Para Yasmany Yasmany Que pega Mala Bola 4-6 El marcador Igual Vamos Controlando Por Cierto Ahí está Camote En la Pantalla Al lado De Yasmany Está Con La gorrita Para Atrás Eso Hay Alza La Manovea Ese Es El La Famado Camote Camote De Guaquillas Camote Con Ceviche Señores Increíble Y sería un buen Encuentro Avisarás 5-6 El marcador 5-6 Agradecemos Al señor Jehová Que nos permite Estar de pie En medio De una gran Pandemia Déjenme Decirle Que las Escrituras Están Cumpliendo Ya hay Por Ucrania Por allá Hay guerra Es para que se Cumple lo que está Escrito en Mateo 24 Donde dice Que habrán Hambres Peces Terremotos En diferentes Lugares Y también Que habrán Rumores De guerra En el Verso 12 Dice Por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se freará Juega Diario Mata La gente Como defiende Juega 75 Si no estoy Equivocado Juega 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 Ucho De la piña En Pindal También para la familia Obaco Obaco Cordiales saludos Para Jorge Obaco Para Andrés Obaco Chuyga La batida Qué manera Qué manera De pegar Jackson Godos Qué manera De pegar También Yasmany Con un Porte De 1 1 con 75 Pega La pierde Esa pelota Juega En el amor En el amor Para Franklin Granda Los saludos Usted Coco La batida Chulla 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 La batida La batida La batida Se repite El bate Chuyita se encuentra con una barrera Con mi gordo Yolatán ahí Donde no puede cruzar Así es Salud, atento para 180 kilos en Guayaquil Estuvo de cumpleaños Saludos para todos los youtubers del Ecuador Coco a la batida ¿Cómo defiende Coco? 6-8 Ahora se va Yasmany Yasmany para meterla No señores El que mete la bola es Del otro lado Coco cuando metía la mano 7-8 Coco a la batida Nuestro esfuerzo es por ti Nuestro compromiso contigo Siempre de llevarte lo mejor del ecuavole Chulla la batida Coco a la batida Coco a la batida Chulla la batida Chulla la batida Chulla la batida Por ahí garubando Pero ya nos quedamos aquí arriba Coco con el bate Coco con el bate Chulla la batida Se viene nuevamente Godos En paz del marcador La prisión deportiva A la batida Fulla la batida Ojo a la batida Ojo a la batida No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho ¿Cómo vuela Coco? Cambio, 8-9 el marcador, iguales 9-9. 10-9 el marcador borrado, borrado señores, un punto por jugarse. 10-9 el marcador borrado, borrado señores. Se termina, se termina señores, sí señores, cómo se alegra la gente. Termina el primer 15, gana Michael, le digo Jackson Godos, el hermano de Michael Godos. Ya volvemos con el segundo 15, listos para el segundo 15, arrancó, se va Jackson Godos, cambio. Media mesa señores, ¿qué dice? Sí señores, ahí está Camote dándole el Cusque a Jackson Godos, ahí le cuenta el dinero. Bueno, con nosotros será hasta el próximo video, donde estaremos pues llevándole lo mejor del ecuavole. Nuestro agradecimiento a todos, como les decía, gracias por estar conectados a este en vivo. Esperando pues que hayan disfrutado del mismo, será hasta una próxima oportunidad, donde nos volvamos a ver. Bendiciones para todos. God bless everyone.